Volvemos a hablar del incremento salarial anunciado que será de 5.5% al haber básico y 3% al salario mínimo. Los empresarios hablan de este incremento además del doble guinaldo. La noticia no fue del agrado de los exportadores en Santa Cruz, quienes se mostraron preocupados por el incremento salarial. Al final de cuentas están jugando con el bolsillo de las empresas del sector privado sin invitar a las negociaciones al sector privado. Por lo tanto no ha sido consultado, se está afectando la economía de las empresas, se está afectando la competitividad y se está afectando el empleo, la inversión y el crecimiento del país. Con relación al posible pago del doble guinaldo este fin de año, el presidente de la CADEC fue enfático en afirmar su opinión. Esas son posiciones irresponsables. Existe una norma. La norma indica que se mide el crecimiento económico cerrado al primer semestre del año siguiente. ¿Qué quiere decir? Que de los 12 meses de julio al 30 de junio se mide el crecimiento. No tenemos los datos de crecimiento de enero aún en nuestras manos como para poder hablar de un incremento, de un doble guinaldo. Pero hacer una aseveración de este nivel tan importante significa, por un lado, que por cumplir con el sector trabajador, el gobierno está asumiendo este pago del doble guinaldo y están haciendo caso omiso a una norma que establece la forma de cálculo o definición del doble guinaldo. Pero, ¿cuál es la oposición que tienen los obreros en Santa Cruz con respecto al tema incremento salarial y tema del doble guinaldo? Esto dijeron los obreros. Creemos también que por lo menos ha mejorado un poco, no vamos a decir, ha mejorado del 3.5 a 5.5. Ha mejorado del 3% al mínimo nacional, que no es suficiente, porque no es coherente de dar al más pobre menos y al más rico más. La Central Obrera Departamental además aseguró de que va a hacer una fiscalización minuciosa a todas las empresas una vez se dé a conocer la normativa oficial para que se pague el incremento a todos los trabajadores.